Bueno, Adolfo, para decirte que el proyecto de ley de agricultura familiar sostenible lo mandamos con tiempo a los presupuestos del Congreso, creo que todos los senadores también deben tener la respuesta. Sí, sí, sí. No es significativo, si bien hay cosas que a lo mejor no se pueden evaluar a fondo, yo considero que no es significativo por la importancia del proyecto, creo que no deberíamos tener problemas con la parte presupuestaria. Y bueno, es decirte que yo estoy a disposición cuando quieras armar el plenario, con todo gusto, cuando vos dispongas, estoy disponible porque ayer firmamos dictamen a la última ley que tenía mucho impacto en el tema del presupuesto, por lo tanto, estoy mucho más tranquilo, así que estoy a disposición tuya para cuando quieras que trabajemos. Gracias. Gracias, senador Casedio. Tiene la palabra la senadora Gladys González.